No todas las mujeres que quieren denunciar pueden denunciar, me refiero. Y la legislación cuando habla de denuncia habla de proporcionar elementos esenciales que puedan suponer la persecución del delito por parte de las fuerzas por preso del Estado. No todas las mujeres tienen esa información. Hay redes que exclusivamente a la víctima lo único que le dan es un teléfono o un nombre que no le dan su nombre que no es real. Por lo tanto, ahí ya tenemos una dificultad muy grande. Mujeres que quisieran denunciar y no pueden. Existen coacciones, coacciones y amenazas reales, es decir, y otras veces funciona más el miedo psicológico. Y bueno, pues ya por ejemplo, en cuestiones de mujeres subsaharianas, mujeres africanas, pues está muy presente todo el tema que tiene que ver con sus creencias, con el tema del vudú, con... Y estoy hablando de gente que cree que se denuncia a los traficantes, pues que se van a morir ellas o se van a morir sus familiares, cuestiones así. Entonces, realmente, esas yo creo que son las mayores dificultades que realmente nos encontramos. Luego, además de eso, pues luego existe todo el tema de la protección, ¿no? Sobre todo respecto a las mujeres con cargas familiares, con hijos en los países de origen. Bueno, su propia protección personal, pues no le supone mayor problema, porque insisto, aquí en España sí que se adoptan las medidas necesarias. Pero claro, el país de origen es distinto. Respecto del marco legal en España, sí que es cierto que en los últimos años se ha habido una modificación muy importante, ¿no? Y se ha evolucionado muchísimo respecto de la protección. En una cosa es la teoría y en otra cosa es la práctica. Tanto el Comunidad del Consejo de Europa como la directiva comunitaria recogen expresamente que toda víctima, por el hecho de ser víctima, precisa y de hecho debe proporcionarse una serie de asistencia. Asistencia, ¿eh? Lo que hablábamos, asistencia jurídica, asistencia sanitaria, asistencia de todo ello. En la práctica, realmente esa cuestión, es decir, esa protección viene derivada una vez que la mujer entra con una denuncia. Y debo en la práctica, tanto el artículo 51.1, la ley de extranjería, como el reglamento, realmente, específicamente, están pensados para aquellas mujeres que colaboran con la Administración de Justicia. Por lo tanto, en ese sentido, ya están muy limitados. Y sí que dejarían al margen todo ese otro grupo de mujeres que no pueden. El protocolo de colaboración también de identificación, estaríamos un poco en lo mismo. Es decir, la práctica real es que a las mujeres a las que ciertamente se les brinda protección y asistencia, son aquellas que no. Y por ello, además, por una cuestión muy importante, que es la cuestión de la identificación, que es uno de los grandes caballos de la talla que tenemos todavía. Es decir, hay mujeres que, después de pasar por varios circuitos de la Administración, que pasan durante meses, incluso durante años, no son detectadas como víctimas. ¿Por qué? Porque no han denunciado. Y es a posteriori, en un centro de internamiento, pues cuando tienen una entrevista con alguna entidad o cuando se pone de manifiesto que efectivamente esa persona era o ha sido o es víctima de trata. Esa mujer, durante los años, pese a que existe una legislación que apara su protección, ha estado totalmente desprotegida. ¿De cómo es posible que mujeres, que van por Asturias, porque además se me decían, es que estamos detectando cuál es la rueda, las ruedas vienen a Madrid, de Madrid las pasan a Asturias, en Asturias pasan incluso por la policía. Y luego, bueno, como están en situación irregular, las mandan a hacer de internamiento. Esto pueden pasar dos años, tres años. ¿Cómo es posible que nosotros, Asturias, tres años después detectamos que esa mujer es víctima de trata? Fallan los procesos de identificación. Y lo que es más grave, que es la cuestión esencial, es para que esta mujer tenga acceso a la protección, tenemos que revictimizarla. Una mujer que a lo mejor había superado ya todo lo que era la cuestión de víctima de trata, es decir, que ya había rehecho su vida, había superado, había salido de la red, bueno, pues había pagado no la deuda, bueno, lo que fuera, y había rehecho su vida. Ya estaba en otro proceso distinto, situación irregular, ¿de acuerdo? Pero en otro proceso distinto. Y de repente, ahora descubren que es una víctima de trata y entonces la única vía de acceso es que se ha tratado como víctima. Claro, hombre, yo creo que eso es un retroceso importante en las mujeres, yo creo que no las estamos ayudando. Existen una serie de conceptos que son conceptos genéricos, conceptos ambiguos, que no están totalmente precisados. Esos conceptos dan lugar a muchas algunas y muchas veces dan lugar a que dependa de cuál es la persona que está aplicando esa normativa al criterio personal, la aplicación o no de las mismas. Por lo tanto, es muy importante definir cuál es el concepto de víctima, es muy importante definir cuál es el concepto de situación personal de la víctima, porque de ello se deriva, bueno, pues no solamente que la mujer víctima de trata que denuncia tenga acceso, sino que aquella que su personal, su situación personal sea específica y que requiera una protección, reciba también esa protección. De la misma forma ocurre con el concepto también de colaboración con las autoridades. Bueno, pues es un concepto totalmente vago e impreciso, porque realmente nosotros hemos tenido mujeres que han colaborado con las autoridades, lo han hecho, es decir, han proporcionado información. Que esa información sea esencial, sea suficiente, sea bastante para poder iniciar un procedimiento judicial y condenar a los procedimientos traficantes, bien. Bueno, nos parece que, pese a que en algunas ocasiones, efectivamente, la trata sí que tiene muchos elementos de la constitución, evidentemente, y de la explotación sexual, pero que son fenómenos que realmente son realmente diferenciados, porque las mujeres que lo sufren, sufren procesos distintos y que por tanto tienen necesidades diferentes en sus apoyos. Entonces, nosotros, desde ahí, desde las necesidades de las mujeres, es desde el punto de vista que nosotros diferenciamos ejercicio de la prostitución, víctima de trata. Una mujer que ha sido víctima de trata, ha visto conculcado gran parte de sus derechos fundamentales. Una vez que ha salido de esa situación, lo importante es recuperar a la mujer, es decir, hacer que esa mujer vuelva a empoderarse, vuelva a tener autonomía y sea capaz de recuperar su vida desde el punto en el que se había roto por esa cuestión. Por lo tanto, todo lo que supone tener que volver a recordar, tener que volver a contar, tener que volver a pasar por esa situación de víctima, supone, entiendo yo, una ruptura en ese proceso hacia adelante. En el punto de vista procesal penal, hasta hace no mucho existía un grave problema respecto de las víctimas. En la actualidad ya existían, además es que esos instrumentos jurídicos existían, porque la prueba preconstituida ha existido desde hace muchísimos años, desde la ley de protección de testigos y peritos hasta ahí. Sin embargo, en la práctica era muy difícil que en determinados casos, como por ejemplo en los casos de víctimas de trata, el sistema judicial accediera a esa prueba preconstituida. Eso que suponía, suponía que mujeres víctimas de trata que habían denunciado, por la complejidad de los procesos que había ya declarado en su día, en la comisaría, incluso en el día judicial, por los procesos que muchas veces son muy complejos, se requeran mucho tiempo, aparte de la propia lentitud del sistema judicial, transcurrían tres y cuatro años, incluso humanas, y a esta mujer se le volvía a citar a juicio. Con lo cual tenía otra vez que volver a poner encima de la mesa todas esas vivencias con todo lo que suponía de trabajo personal. Es decir, entiendo que es un daño realmente muy importante. Eso que hacíamos, que hacían muchas ocasiones, las mujeres no compartían o incluso desaparecían porque había cambiado de domicilio, con lo cual los procesos penales, al final, se quedaban sin prueba y se quedaban sin persecución del delito. Pero entiendo que también, en ese sentido, ahora mismo hay un avance sustancial, la prueba precostituida está recogida en muchos de los textos legales como un elemento importante y me consta que se está aplicando. Probablemente no de oficio al juzgado, pero sí que el Ministerio Fiscal en muchas ocasiones lo solicita y en el caso de que exista una acusación en particular, evidentemente eso es lo primero que solicitamos, para que la mujer se libere de esa carga, es decir, que pueda continuar con su vida. Desde la Fundación Amanata sí que tenemos bastante claro que las mujeres son mujeres con una gran capacidad de superación y lo que hace falta es volver a empoderarlas, que ellas empoderen, que ellas, es decir, estar acompañándolas en ese camino en el que ellas puedan seguir y puedan continuar. Entonces, bueno, o sea, hay determinadas formas de ayudar, entre comillas, que yo creo que restan libertad a las mujeres y restan capacidad, es decir, no puedes tratar a la mujer víctima como una mujer incapaz, como una mujer que no tiene capacidad para poder solventar las cuestiones ella sola, sino que tienes que ayudarla a que ella se empodere y a que ella vaya gestionando, es decir, tienes que ser una ayuda en ese camino, en ese sentido yo creo que todas las entidades tenemos que colaborar en, vamos, pues en ayudar a esas mujeres a seguir, ¿no? No a que esté permanentemente teniendo que recurrir al concepto de víctima para poder ayudar, para poder recibir ayudas, para poder recabar cuestiones que entiendo que tiene que tener derecho porque sí, ¿no? Gracias. 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 Gracias.